Bueno, ante todo, buenas tardes por estar aquí en esta sala, en esta charla. Es una hora un poco crítica, yo intentaré evitar que os durmáis, pero bueno, reconozco que esos sillones me lo van a dificultar. Brevemente me presento, me llamo Ángel Martínez, llevo ya bastantes años en el sector, entré con el pelo negro, ya lo tengo como bastante blanquito y bueno, siempre en los dominios de bancas, seguros y sanidad. Actualmente estoy en AT Sistemas, en el área de arquitectura de soluciones y dentro de ella, pues en un equipo de trabajo cuyo uno de los pilares neurálgicos pues es una pieza que es el DLT, un leyer distribuido. Respecto al título, es bastante largo, pero voy a decir unas cositas. No he traído cartas, no he traído balones, aquí de gamificación no vamos a hacer nada. Y de crear una criptomoneda, tampoco vamos a crear una criptomoneda, ¿vale? En todo caso será un token. Luego veremos las connotaciones. El mapa que tengo en mente, pues bueno, simplemente brevemente os explico lo de la gamificación, cómo lo hemos puesto en nuestra empresa, en qué caso de uso, en qué proyecto, los componentes que hemos tenido que implementar y luego pues unas ideas, unas características que me parecen muy interesantes, ¿vale? Sobre todo para compartir con vosotros. Metamask, un login, una puesta en producción, etc. La gamificación, ¿vale? O ludificación, como he visto en otros foros. Pues es sencillamente las técnicas, las prácticas que hay en los juegos, en los videojuegos, pues llevarlo al campo empresarial, al campo educativo, al campo de publicidad, marketing. Esas técnicas son las típicas cuando estamos jugando, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de explorar un mundo, recoger cosas, llenar tu mochila, te aumenta la curiosidad, ¿no? Vas con ganas de aprender. Luego el tema de trabajo en equipo, ¿vale? Hay juegos que son totalmente de equipos. Luego también hay otros mecanismos como son las clasificaciones, los niveles, las insignias, las medallas, ¿no? Que eso también te motiva de alguna manera. Y sobre todo tener un feedback rápido, ¿vale? Tú haces algo en un juego y obtienes la respuesta rápida, ¿vale? No tienes que esperar tres, cuatro, cinco meses para que alguien te diga algo, si llega el caso además, ¿vale? Entonces, pues esos mecanismos, los pedagogos, psicólogos, sociólogos, pues piensan que bien llevadas a cabo en estos entornos, pues es bastante provechoso, ¿vale? Para, en este caso, en el mundo empresarial, pues para los empleados, para la plantilla, ¿no? ¿Por qué? Porque refuerzan la psicología positiva, es decir, refuerzan la seguridad, refuerzan el poder aprender, la comprensión lectora, la comprensión oral, sobrellevar mejor las condiciones adversas que te puedes encontrar en el trabajo, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, pues evitan de alguna manera, pues el estar delante de un ordenador, pues aburrido, apático, con pereza, desinterés, ¿vale? Entonces, pues con estas premisas, pues parece que habría que instar a las empresas a, quiero jugar, ¿no? Quiero más entusiasmo y eso, pues va a repercutir en mayor aprendizaje, gente más versátil y un mayor compromiso. Pues toda esa idea, ¿vale? En ATE Sistemas y en nuestro equipo, pues vimos que con el blockchain, ¿no? Lo conocíamos muy pocos y siendo una empresa de tecnología, pues vamos a vincular al resto de empleados, ¿vale? Entonces, pues ideamos, pues una moneda, una ficha llamada T-Coin, ¿vale? Y así de paso, pues a nuestro compañero, pues les inducimos de alguna manera a utilizar ciertas herramientas, a clarificar ciertos conceptos, ¿vale? Etcétera. Si es una ficha, de alguna manera, pues tendríamos también que pensar qué operaciones, qué procesos en la organización pueden existir para que de alguna manera, pues podamos obtener esas fichas, ¿no? Y la verdad es que aparecen muchísimos, ¿vale? De montar un webhook en Jira, de forma que un usuario cuando transite una incidencia, una asistencia, pueda ganar ATE Coins, ¿vale? Entregar un reporte mensual en fecha, podríamos recompensar también. Redactar un post en el blog corporativo, ¿vale? Y si además tiene X visitas, pues también se le puede recompensar, se le puede incentivar. Y luego, pues los kudos famosos, esos agradecimientos, pues de alguna manera, pues también dar valor, ¿vale? A los kudos cards. Hasta ahora, vale, yo obtengo, ¿vale? Yo como empleado, pues me motivo a trabajo, tal, y consigo esos ATE Coins, ¿vale? De alguna manera, pues los tendría que canjear o redimir, de alguna manera. Pues también hay que montar, o hemos montado, pues un pequeño e-commerce, ¿vale? Con ciertos artículos, ¿vale? Para que puedas canjear, ¿vale? Entonces, ese caso de uso, pues lo estructuramos en varios componentes, ¿vale? Componentes que necesitamos, pues el ATE Coins, ¿vale? El criptoactivo, ¿vale? Que es un bien, ¿vale? Que tiene un valor y que se puede intercambiar. ¿Por qué hemos dicho, he dicho antes un token, ¿vale? Porque aprovecho y aquí ya lo diferencio rápidamente. La criptomoneda, digamos que viene de serie en la red, en el protocolo, ¿vale? En la red blockchain. Digamos que viene de forma nativa, un bebida, en la propia red, ¿vale? Ese intercambio de valor. En cambio, los tokens están como, por una capa por encima, son como aplicaciones que se sustentan en una red que ya existe, ¿vale? Nosotros, pues hemos construido el ATE Coins, ¿vale? Pues es un token, ¿vale? Y aprovechamos la red Ethereum. Ya tenemos el criptoactivo. ¿Sobre qué infraestructura? Pues en este caso trabajamos con Alastria, ¿vale? Basada en Quorum, prima hermana de Ethereum, compatible a nivel Smart Contract y con la característica de que el precio del gas, el precio de la transacción, toda transacción cuesta, pero luego al final se multiplica por el precio del gas y si esa variable vale cero, pues al final la transacción vale cero. Y si no fuéramos socios de Alastria, ¿vale? Es una red multisectorial consorciada, pues podríamos montar una Ethereum privada, ¿vale? Tranquilamente con un algoritmo de autoridad y con una configuración igualmente con el atributo gas price igual a cero. Y estaríamos en el mismo caso que Alastria, ¿vale? Pues ya tenemos infraestructura, tenemos el token, tenemos que montar un registro en el que se den de alta los empleados, tenemos que montar esa tienda, ¿vale? Para poder canjear artículos, un microsite, todos los componentes que nos van a proporcionar esos ATCoins, ¿vale? Pues tendríamos que ver si puede o no interactuar con la red de forma directa, con la red blockchain y si no, pues proporcionarle un Apple Red, ¿vale? En la que pueda informar que este usuario ha conseguido esta cantidad, ¿vale? Un proveedor de identidad también para ver que fulanito es realmente un empleado, etc. Y luego ya como empleado usuario final, pues necesito un mecanismo, un componente software que me facilite el poder trabajar con esas cuentas y con esas claves privadas, ¿vale? Lo que denominamos una billetera, un wallet, ¿vale? Simplemente es un facilitador, no es necesario. Podrías tú programar directamente tus transacciones, pero no es el caso, ¿vale? Entonces usamos un wallet. ¿Vale? Centrándonos en el ATCoins y en los tokens, ¿vale? Es verdad que la plataforma Zerun ha sido el cohete para lanzar este tipo de modelo de negocio, ¿vale? Porque un token al fin y al cabo es algo que puedes modelar, ¿vale? Como un objeto de negocio, ¿vale? Pero no es el único caso, ¿vale? Hyperledger también tiene su componente Fast Token o Hyperledger Burrow, que tiene una máquina virtual Ethereum, también puede trabajar con Smart Contracts. La blockchain o la red Tron, que la venden como una mejora de Ethereum, también tiene mecanismo para crear tokens, etc. O sea, hay casi todos los protocolos existentes que te facilitan la creación. En el mundo Ethereum, ¿vale? Pues tenemos esos estándares EIP, ¿vale? En Bitcoin es BIP, BIP. Son propuestas a nivel protocolo, ¿vale? Para los que están modificando, digamos, el repositorio Open Source de GitHub, ¿vale? Para desarrolladores finales, pues nos fijamos más en las RCs, ¿vale? Porque son las recomendaciones y estándares a nivel de la aplicación. Y luego, pues, vale, y de un token, ¿vale? Pues hay que tener cuidado, ¿vale? En cuanto a que si lo vas a modelar o lo vas a utilizar como una inversión empresarial, ¿vale? Entonces sería un security, ¿vale? Ahí tendríamos la CNMV pendiente porque vas a obtener un beneficio de alguna manera, vas a particionar la empresa con participaciones, con acciones, pero, bueno, obviamente no es nuestro caso. Y entonces usamos, pues, los de toda la vida, los servicios, los utility, ¿vale? Que es simplemente un flujo operacional, un proceso tuyo interno, pues lo facilitas y lo modelizas con un token de utilidad, ¿vale? Ahí no hay provecho, ni un provecho, ni una inversión, ni un beneficio, ¿vale? Concretamente, los RCs, ¿vale? No todos los RCs son relativos a tokens, ¿vale? Pero los RCs que nos interesan son sobre todo el RC20, ¿vale? Y el RC721, ¿vale? Es un estándar, eso significa posiblemente una interfaz, posiblemente una especificación, ¿vale? Algunos son estándares, otros están en estudio, otros están en versión draft, ¿vale? Eso, pues, hay que también verlo, ¿vale? Por si trabajas con uno y luego se te queda mitad de camino, porque no es aprobado por la comunidad. El RC20 es el de, seguramente lo conocéis, ¿vale? Es el token fungible para modelizar tokenes fungibles, objetos fungibles, que simplemente, pues, cómo es el dinero, ¿vale? Son objetos que se pueden sustituir unos por otros y una vez gastado lo puedes reemplazar por otro igual, ¿vale? El típico billete de 5 euros, pues, el que tenéis vosotros y el que yo tengo, pues, realmente vale lo mismo, aunque esté más arrugado o menos. Y si me gasto mi billete, pues, puedo obtener otro billete de 5 euros y estamos en las mismas, ¿vale? En cambio, los 721, ¿vale? Están construidos para objetos o tokens que tienen una individualidad, ¿vale? Que tienen un identificador único, ¿vale? El ejemplo más típico, pues, son las colecciones, ¿vale? O el famoso CryptoKitties. Colecciones, quiero decir, pues, la típica colección de cromos. Quizás mi cromo del delantero de este equipo, pues, obviamente tiene más valor que quizás otro jugador, ¿vale? De mi colección de cromos, ¿vale? Dentro del conjunto de cromos, cada uno tiene una individualidad y tiene un peso, una ponderación, ¿vale? Eso serían los RC721, los toques no fungibles. Pero hay mucho más en el mundo Ethereum, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el 223 y el 777, son mejoras del RC20, porque el RC20 fue el primero que se diseñó y, bueno, los años han pasado y se han generado nuevas especificaciones que son más eficientes, ¿vale? Consumen menos y son más seguras. Luego también tenemos el 998, que es el compuesto, ¿vale? Este es interesante porque podrías modelizar la compra y venta de viviendas, ¿vale? Es una composición jerárquica, ¿vale? Ahí puedes modelizar de alguna manera el solar sobre el que se sustenta un chalé, puedes meter, puedes modelizar también el chalé, puedes modelizar las habitaciones, los televisores, los muebles y ese conjunto lo puedes meter en un 998 y poder trabajar con él, ¿vale? Poder comercializarlo de alguna manera, ¿vale? Transferirlo, ¿vale? Luego tenemos otro token interesante, el 1155, ¿vale? Que está orientado a videojuegos, ¿vale? Es decir, es como el anterior, es un conjunto de tokens, ¿vale? Digamos que es un agrupador, pero no hay jerarquía, es simplemente una colección, ¿vale? En el caso de los juegos, pues es útil, por ejemplo, si tú quieres vender tu avatar, el famoso enano, ¿no? El famoso enano que tiene siete corazas, varios pares de botas, tres espadas, pues todo ese conjunto, si lo modelizas con tokens RC20, tendrías que tener uno por cada objeto. Y si yo lo compro o lo vendes, tendrías que hacer N transacciones, ¿vale? En cambio, con el 1155 en una única transacción, transfieres la propiedad y la posesión de dicho token, ¿vale? Venderías el avatar entero del enano. Y luego, el último es el RC400, pues que te ayuda, es una plantilla que te ayuda a modelizar, pues los tokens de seguridad que hemos visto anteriormente, ¿vale? Eso como culturilla. Nosotros nos centraremos ahora en el RC20, ¿vale? El RC20, así a grosso modo, pues esa es su especificación, ¿vale? Seis métodos, dos eventos en lenguaje Solidity, ¿vale? Todo Smart Contract que respete esa especificación se convierte de manera automática en un token RC20, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué podríamos pensar? Bueno, pues vamos a implementar estos métodos. Solidity, Viper, con cualquier lenguaje. Está claro que son lenguajes un poco feotes, difíciles, variables de bajo nivel, métodos también muy cercanos a la máquina virtual Ethereum y seguramente vamos a cometer errores, ¿vale? Vamos a perder tokens por el camino, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues nada, pues como en cualquier comunidad open source, pues aparece, por ejemplo, la empresa OpenCppelin, ¿vale? Y es un actor muy activo, tipo Consensys, muy activo en la comunidad, ¿vale? Anteriormente era Cppelin Solutions, ahora se ha redenominado a OpenCppelin. Y OpenCppelin, pues tiene dos grandes proyectos en su página web, ¿vale? Un repositorio open source de implementaciones de contratos de RCs, ¿vale? Totalmente auditados, probados, comprobados, ¿vale? Con ficheros Java, Crizz y Solidity en formato test, ¿vale? Para que se vea que no hay errores. Y luego también tiene otro proyecto muy interesante, anteriormente llamado Cppelin OS, ahora simplemente SDK, que es como un sistema operativo, ¿vale? Una interfaz de línea de comandos para trabajar con smart contracts, ¿vale? Incluso poder actualizarlos. Sabemos que actualizar smart contracts es algo complicado, ¿vale? Pues con este SDK te lo facilita, ¿vale? Te monta directamente los process, te actualiza, te los versiona, etc. En cuanto a los contratos, ¿vale? El OpenCppelin contract, ¿vale? Ese GitHub, pues vemos, según la interfaz de seis métodos, pues vale, muy bien, puedo transferir ese valor, pero quizás dentro del mundo de la criptoeconomía, pues se nos queda un poco corto el RC20. Entonces, esta gente lo que ha hecho ha sido extender esa interfaz, ¿vale? Si esa interfaz se cumple, ya es RC20, pero además voy a añadir nuevos métodos, ¿vale? Métodos del tipo, puedo crear o acuñar monedas a mi necesidad, ¿vale? En vez de crear un token con 100 unidades para comercializar, pues lo creo inicialmente con 20 y según vea la demanda, pues voy creando 5 más, 5 más, 5 más, 5 más. También montan un tipo de lista de control de acceso, ¿vale? Puedes montar un supervisor para que ese acuñador no acuñe más de la cuenta. También te implementa una especie de un kill switch, ¿vale? Una especie de un motor en el que para todo tipo de transacciones sobre el token por si se comprueba que hay algún tipo de error o algún problema, ¿vale? Pues lanzas ese método y automáticamente se congelan todas las cuentas, ¿vale? No se pierden, simplemente dejan de trabajar. Y luego otro también método interesante es el de quemar monedas, ¿vale? Imagínate que yo comercializo en una ICO 100 monedas, vendo solo 80 y esas 20 restantes, pues para no hacer que fluctúe el precio, pues las hago desaparecer del mercado, ¿vale? Yo como cliente final, pues quizás pueda pensar, pues esas 20 que han quedado, pues a ver lo que hace, qué hace el propietario con ellas, a ver si las mete por ahí o las va manejando y a mí ya no me interesa, me puede hacer perder el valor de lo que yo he comprado. Pues tienes la opción también de hacerlas desaparecer, ¿vale? Hasta ahora estamos intercambiando tokens, ¿vale? ¿Qué pasa si te interesa, vale? Si a mí no me llegan tokens o no soy capaz de ganarlos de alguna manera, yo nunca tendría tokens. Pues porque no implementamos una compra y venta de tokens, ¿vale? Apoyándonos en la criptomoneda Ether que está ya en la red circulando, ¿vale? Entonces tú puedes montar unos métodos de compra y venta, ¿vale? Usando el msg.value, que es el valor en Ether, estableciendo unos precios, por ejemplo, cada token vale 5 Ethers, ¿vale? Si yo te transfiero 10 Ethers, pues automáticamente he comprado dos tokens. Por lo tanto, hay bastante variabilidad en este tipo de tokens. Ya tenemos el criptoactivo funcionando, tenemos la red, ya sea tipo aláxia o tipo privada con el precio del gas igual a cero, ¿vale? Y ahora vamos a montar una API, ¿vale? Para los componentes que por alguna razón vemos que no deberían de trabajar directamente con el Smart Contra o con la red, ¿vale? Pues montamos una capa, ¿vale? Ya sea a través de una API Manage, de una API Gateway, ¿vale? Una capa de API Res, ¿vale? Totalmente, en nuestro caso, autodocumentada con OpenAPI, ¿vale? Y es una API Res que, por ejemplo, plataformas de escritorio, JavaFX o algo así, pues pueden lanzar directamente, ¿vale? Llaman a una API Res y ya están aplicaciones basadas en Node, lo mismo, no hay ningún problema. Pues ya tenemos también la interacción con componentes que están fuera, digamos, del mundo blockchain, ¿vale? Vale, ahora lo que necesito es ese famoso wallet, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar MetaMask, ¿vale? MetaMask, año que pasa, año que tiene más funcionalidades, la Wii es muy atractiva y está cogiendo peso, ¿vale? Es un plugin para ciertos navegadores, ¿vale? Pero también es una aplicación nativa para Android e iOS. Aunque esté en Meta, es totalmente funcional. Y, bueno, pues es un plugin, te lo instalas, configura la semilla que te generan los números aleatorios para tus claves secretas, tu PKI, digamos, y de repente, pues ya tienes las cuentas en el navegador, ¿vale? Te sirve para conectarte al mundo de las DApps, ¿vale? El MetaMask. ¿Qué pasa? Que el MetaMask no conoce las redes que tenemos, obviamente, solamente conoce las de producción y las diversas redes de test de Ethereum, ¿vale? Entonces hay que configurar la red. Tienes que configurar el nodo de conexión a tu red privada o a tu red de Alastria, ¿vale? En este caso es tan sencillo como montar el endpoint, ¿vale? El RPC personalizado, donde el nodo expone la API, ¿vale? La API JSON RPC. Pues nada, es un asistente, IP, puerto, ChainID o NetworkID, y ya está. En nuestro caso, pues, una vez que ya tenemos una cuenta, vamos a registrarla en la plataforma de Datasistemas, ¿vale? Usuario, contraseña y cuenta, ¿vale? Esto lo hacemos, pues, un poco para tener especie de un dashboard, para ver qué empleados han dado de alta, ¿vale? Y qué cuenta maestra tiene, porque tú luego en MetaMask puedes crearte las cuentas que quieras. Pero aquí guardamos una maestra, o la cuenta principal, por así decirlo. Por si se nos escapa algún flujo, poder la empresa transferir ATCoins a un usuario directamente, ¿vale? Pues tenemos un catálogo de empleados y sus cuentas. Respecto a la ATCoins, pues lo mismo que las redes. El MetaMask desconoce qué tipo de redes hay en el mundo, igual que en los tokens, puedes crear tantos. Entonces, tienes que dar de alta en el MetaMask el ATCoins, ¿vale? Tan sencillo como de dar a la pestaña token personalizado y decir, en esta red, la LIGES, la que he definido anteriormente, en la dirección X está desplegado mi token. Como está basado en un estándar, MetaMask directamente lo identifica como un RC20. Y ya tengo en mi cuenta, aparte de la criptomoneda base, los tokens que yo haya definido, ¿vale? En este caso la ATCoins, con esa cuenta, y tengo ya 1,49 ATCoins. Casos reales, ¿vale? Casos reales, pues la librería pública.com, ¿vale? Con su token PBL, ¿vale? 5 dólares, ellos estiman que el cambio está con 266 tokens, ¿vale? Y compras ese libro electrónico. La ventana de la izquierda es simplemente cuando una página o un portal quiere interactuar con MetaMask, pues MetaMask te avisa diciendo, con una advertencia, cuidado que este portal quiere interactuar con tu billetera, ¿vale? Le das a aceptar o le das a bloquear, tipo cuando te pide ubicación o si quieres usar el micrófono o la cámara. Otro tema interesante, pues las transferencias, ¿vale? Ya tengo la ATCoins, tengo a mi grupo de colegas, pues vamos a transferir, claro, eso totalmente correcto, ¿vale? Digamos que por un lado yo gano ATCoins o un token, pero luego tú puedes transferirlas, ¿vale? Ya mismo en el mercado negro o lo que sea, pero tú puedes transferir ahí tus tokens, ¿vale? Totalmente traceable, ¿vale? Importante ver que el precio del gas es cero, ¿vale? Y no tienes ninguna comisión, ¿vale? Porque la red te lo permite. Entonces, si yo tengo 1,49, le paso 0,8 a la cuenta del compañero Oscar Sanz, pues me aparece 0,69, ¿vale? Y aparece ahí el historial y en 1, 2, 3 segundos ya tienes la transferencia realizada. Vale, pues ya tenemos el MetaMask funcionando, tengo ya, empiezo a montar todo, todo ya está funcionando. ¿Qué pasa ahora? Pues voy a logarme en la tienda, ¿vale? ¿Me logueo con el famoso usuario contraseña? Pues no. ¿Qué quiero decir? Porque el MetaMask, aparte de ser una billetera, es algo más, ¿vale? El MetaMask lo que hace es inyectarte en tu página web un objeto Web3, ¿vale? Entonces, con código Javascript puedes interactuar con él y eso significa que puedes obtener las cuentas del MetaMask, a qué red me conecto, si el usuario cambia, ¿vale? Hay listeners ahí que te avisa, eventos, que te avisa. El usuario ha cambiado de cuenta, el usuario ha cambiado de red. Puedes obtener, puedes hacer llamadas directamente a la red, ¿vale? Y una de las más importantes, igual que el transfer, es el sign, el firmar, ¿vale? Tú puedes hacer que el usuario firme con su cuenta. Obviamente, él tiene que dar la aceptación. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, pues podrías tú identificar o podrías logarte en portales con una cuenta Ethereum, ¿vale? No necesito nada más. Al fin y al cabo, en la red Broadchain son las cuentas las que hacen el manejo de la red, no nada más, ¿vale? Que yo ponga a Martínez o J. García y cosas así no es necesario, es la cuenta, ¿vale? La cuenta, la clave pública, la dirección o la cuenta. Es lo que te identifica y es tu username, digamos, en las redes de este tipo. ¿Qué significa eso? Que es poderoso, ¿vale? Es poderoso en cuanto a que tú puedes hacer que el usuario firme cualquier mensaje, ¿vale? Con una cuenta, ¿vale? Con su PKI. Al fin y al cabo, Metamask es una bóveda, es un baúl de contraseñas, de claves privadas, ¿vale? El usuario, pues con que diga aceptar con esta cuenta, como él ya sabe las claves privadas, pues directamente te las maneja. Es interesante porque, claro, podría saltarte un mensaje, ¿vale? Metamask siempre te va a avisar diciendo, oye, que aquí alguien solicita que firmes algo, ¿vale? Con esta cuenta. Pues imagínate, pues puedes firmar lo que quieras, ¿vale? Puedes firmar y ahí ya queda registrado en la red que la cuenta tal ha firmado un mensaje, unas condiciones o lo que sea. Eso existe en el mundo real, ¿vale? Por ejemplo, en esta plataforma de juegos, ¿vale? De granjas de cannabis, ¿vale? Flower Patch, pues el login que haces es con tu cuenta de Ethereum directamente. Firmas, porque al firmar estás dando, estás indicando que eres propietario de esa cuenta y entonces directamente entras en la plataforma, ¿vale? Que luego haya usuario y contraseña, pues es un poco más por el feeling, pero realmente tu identificador, ¿vale? Tu P.E.K., tu primary key es la cuenta. Otra plataforma también de juegos, Token Warriors, ¿vale? Aquí esto es un juego de rol de cartas, ¿vale? Cada carta tiene, es un RC721, pues para trabajar con él, para jugar, pues ahí no necesitas nada más que tener una cuenta y saldo, ¿vale? Entonces, lo mismo, entras, firmas un mensaje diciendo, ¿quieres entrar? Pues firma este mensaje. Y entonces, al dar a aceptar, pues estás ya indicando que ese es tu login, ¿vale? La 0x84 tal. Esto cada vez, cada vez en el mundo, pues se está volviendo más, ¿vale? Lo de firmar, utilizar el metamask, ¿vale? En el mundo de las dApps, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos clientes, pues pueden pensar que instalar un plugin no me convence, ¿vale? Pues en el año 2019 ha salido esta plataforma, ¿vale? No me he leído la letra pequeña, pero está cogiendo bastante peso también, ¿vale? ¿Por qué? Porque te hace lo mismo utilizando mecanismos OAuth 2 que ya conocemos a través de login con GitHub, login con Facebook, login con Google, ¿vale? Esos login que ya el usuario conoce de toda la vida, ¿vale? Les da una vuelta y los transforma a identificadores únicos descentralizados y te identifica o te sale un identificador único que es tu identidad, ¿vale? Sin ningún tipo de plugin. Entonces, el usuario ahí sí que ya se abstrae totalmente de cuentas, de direcciones, de redes. Yo con mi login en Facebook ya puedo acceder a esta dApp tranquilamente, de manera única. En AT Sistemas, para entrar en la tienda, por lo mismo que lo que hemos estado hablando, ¿vale? Entras en la tienda, utilizas ese objeto inyectado de Metamask y lo que te va a decir la tienda es que te va a pisar diciendo, oye, que vas a entrar, te vas a alogar, ¿vale? Con esta cuenta firma un mensaje, ¿vale? Ese mensaje lo crea el programador, por así decirlo, ¿vale? Intentamos que sea siempre aleatorio, ¿vale? Para dar un poquito más de seguridad, que no sea siempre el mismo mensaje. Y entonces ya tenemos casi todas las piezas. Bueno, realmente ya tenemos todas las piezas, ¿vale? Entonces, imaginaos que queremos dar una vuelta de rosca y decir, ¿vale? ¿Por qué no montamos todo eso en la live, ¿vale? En la red de producción, en la mainnet, ¿vale? Igual que tenemos las redes privadas y te conectas a tu nodo, pues necesitamos un nodo, ¿no? Un nodo de producción al cual conectarte para desplegar tu token y para poder interactuar, ¿vale? El cliente Geth, ¿vale? Que es el típico de Ethereum, hay otros, Parity y Panteon, ahora Besu. Pues tienen modos de sincronización, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo es tan sencillo. No es todo tan sencillo como crear un nodo en producción, sincronizarte, bajarte 160 gigas. Si te creas un nodo ligero, casi 300 gigas. Si te creas un nodo completo, tres y pico terabytes y te creas un nodo con archivo, ¿vale? Nodo tipo archivo. Yo llevo dos semanas para un nodo completo y la verdad es que llevaré un 70%. O sea, ya sea por la Wi-Fi o por el SSD, soy incapaz de llegar al 100% en un tiempo relativamente corto. Pues entonces pienso, pues si yo no tengo mi propio nodo, ¿qué hace esta gente o no? Cuando quiere trabajar con la red pública, pues las estadísticas lo dicen, más del 60% de los programadores utilizan una capa, una red que se denomina Infura, ¿vale? La red Infura es una red tipo Edge Computing, ¿vale? Son nodos completos que tienes por ahí, desplegados sobre todo en Amazon Web Service, son nodos completos que te dan acceso, ¿vale? Para eso te das de alta en Infura y te proporciona unas API keys, ¿vale? Si esas API keys las inyectas en tu código, pues la verdad es que en cinco minutos tienes desplegado tus Smart Contrast en producción, ¿vale? Y además tienes un dashboard, tienes un agente de seguridad basado en listas blancas, listas negras, por IPs, por agentes y luego, pues, obviamente tiene una parte no gratuita, pero en un principio, por lo que he visto, la parte gratuita más que de sobra, ¿vale? Y ya está, entonces ya tienes un pequeño dashboard de producción de tus llamadas a la red. Pero muy bien, ¿vale? Yo ya tengo desplegado mi ATCOIN. ¿Qué sería el siguiente paso? Pues poder distribuirlo a mis... a todo el público objetivo, ¿vale? Entonces aparece de repente, pues, los exploradores, ¿vale? de los exploradores de la red de Ethereum de producción, el más famoso, Etherscan, hay otros. Y casualmente, ¿vale? Casualmente entras en Etherscan y pongo la descripción de mi token, AT-Sistemas, y de repente ya me aparece. Y yo, me cachis, que guay, ¿no? Que listo es el Etherscan, ¿no? Que ya sabe que he desplegado el token AT-Sistemas. ¿Por qué? Bueno, en la literatura tiene un algoritmo totalmente propietario. No se sabe cómo detecta el despliegue de tokens, pero bueno, lo típico es que analiza el bytecode que se despliega en cada transacción y analiza el comportamiento de los eventos que salta en la red. Como todos los RCs se basan en un estándar, si el bytecode que yo me encuentro, al menos hay tres firmas de tres métodos del RC-20, pues puedo presuponer que alguien ha desplegado un token RC-20. Si veo que hay muchas cuentas, transfieren valor a una dirección de tipo contrato, pues puedo suponer que esa dirección es un token, ¿vale? Y si además, digamos, que escupe eventos de tipo transfer, pues puedo presuponer que también es un token RC-20, ¿vale? Entonces, por temas de comportamiento y análisis de bytecode, pues tú puedes desplegar lo que quieras en producción, que en cinco minutos se te descansa a ver lo que has desplegado. Y además tienes la pantalla del tipo que ya te viene la definición, la capacidad con que actualmente, la provisión, mejor dicho, que tiene ese token, las cuentas propietarias que tienen propiedad de ese token, la dirección de despliegue para que los usuarios puedan tenerla en mente, etc. Y eso, pues vale, cuando es un negocio serio, por así decirlo, pues tienes tú que atraer, incentivar a la gente a que compren tu token o de alguna manera. Y con esto está bien, pero necesitas algo más, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que lo suyo sería dar la posibilidad al cliente final o al usuario de que lo que he subido en la red es lo que hace en mi porfolio que te he puesto, ¿vale? Para que tú compraras, ¿vale? En el porfolio de la ICO, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Yo como he sido el que he diseñado el token, pues tengo el código fuente. Si se lo subo a Cerscan, pues él puede validar y de alguna manera auditar que lo que he subido es ese código fuente, ¿vale? Entonces, de alguna manera verifico el código fuente del SmartContract, ¿vale? Y eso, digamos, que gana puntos de confianza dentro de Cerscan, ¿vale? Y entonces ya no te pone, tiene una nota interna, ¿vale? Como un rango de 0 a 10. Pues inicialmente, pues este token vamos a poner un 0, un 1. Si ya verificas el código, pues ya ha subido el ranking a 4 o a 5 porque he comprobado que el ViceCode pues no tiene agujeros, ¿vale? Si luego, además, verifico, aparte del código fuente, verifico la cuenta que ha desplegado el SmartContract, pues ya será pues más puntos, ¿no? ¿Cómo puede Cerscan comprobar la cuenta con la que yo he desplegado el SmartContract? Pues lo mismo que hace MetaMás. Es decir, firmando un mensaje. Si yo firmo un mensaje con la misma cuenta, ¿vale? Significa que yo tengo la clave secreta, la Secret Key, y entonces estoy ya autenticándome diciendo que yo soy el propietario, ¿vale? Entonces, vincula de alguna manera la cuenta con el usuario de Cerscan, ¿vale? Porque lo suyo es que te logues y te des de alta en la plataforma de Cerscan. Y además, te habilita unas páginas comerciales en las que tú puedes añadir, pues mira, este token, la descripción, la empresa, el logo, los canales de redes sociales, ¿vale? Entonces, eso pues es una página, un portal marketiniano, por así decirlo, pero que también de alguna manera, pues como usuario final, pues te ayuda, te ayuda muchísimo a, pues a fiarte de este código, ¿vale? De este código en Solidity o en cualquier otro código que genere Bicode Ethereum. Y bueno, y esto, esto es todo, ¿vale? Aprovecho para indicaros el 22 de octubre, ¿vale? Si entráis en la página web, si os gusta la agenda, pues estaremos encantados de veros. Y a nivel de contacto, pues ahí tenéis mi contacto en LinkedIn y el de mi compañero Pedro, Pedro Miguel, que también ha montado parte de todo este embolado. Y nada más, muchas gracias. ¿Vale? No sé ni qué hora es. Bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? Hola, muchas gracias por la charla. Me ha gustado. Gracias a ti. Yo quería hacerte una pregunta en lo que habéis montado en AT Sistemas. Sí. ¿Qué es lo que realmente aporta la blockchain en vez de haberle hecho eso con una base de datos normal y corriente y haber hecho un sistema de tokens interno en una base de datos en un mongo y ya está? Porque al final vosotros solo sois un sistema central y no hay competición entre pares ni nada. Entonces, no he llegado a ver el que aporta el blockchain que lo mismo lo habéis hecho porque os ha apetecido y digo, vamos a probarlo. Bueno, por un lado está implantado en la red del Shus de Alastria, ¿vale? Que ahí hay socios del IBEX y de todo. O sea, no es una red privada al uso que yo me monto 3CC2 en mi CPD y ya está, ¿no? Eso por un lado. Eso significa que está dando descentralización, ¿vale? Porque está toda esta trazabilidad de transacciones la tiene validada multitud de nodos, ¿vale? Que no son solamente datos y sistemas. Aparte de la gamificación para que compañeros pues puedan conocer un poco más todo este tema, todo este ecosistema, pues la ventaja de tener, o sea, no es una base de datos, ¿vale? La base de datos obviamente tiene esa especie de un snapshot, ¿vale? No tienes todo el histórico de transacciones a no ser que te lo montes tú por adrede, en cambio una DLT, ¿vale? Es todo el histórico, ¿vale? Podrías tú entrar en el MongoDB de alguna manera y modificar el saldo UDAT tal, no sé qué, ¿vale? Mongo o una SQL, perdón. Podrías actualizar, ¿vale? Aquí una vez que se sella una transacción, ¿vale? Que se comitea, ahí ya no puedes modificar nada, ¿vale? O sea, te aporta también ese tipo de seguridad, estamos hablando de coins de empresa, ¿no? De puntos de fidelización, supongo que es un tema económico real, ¿no? Pues te da mucha seguridad estar en un en una en un ledger, ¿vale? Descentralizado, inmutable y que tienes tienes herramientas para trabajar con él, ¿vale? O sea, no es un tema que no complicado, pero no es un asunto como hace quizás unos años que era más más difícil, ahora hay multitud de herramientas, hay multitud de lenguajes, cada vez hay más tabs, cada vez hay más facilidad para trabajar con con blockchain, ¿vale? Y además tienes todo el si no, fíjate en los crowds, ¿vale? Todo el blockchain as a service que te encuentras, ¿vale? Ya sea basado en Hyperledger, basado en Ethereum, basado en en Panteón, etcétera, ¿vale? Puedes, Amazon tiene su DLT, incluso también tiene sus asistentes para crear redes, Azure lo mismo, Google lo mismo, o sea, no, si existe es porque hay casos de uso que encajan muy bien, ¿vale? Sobre todo el caso de uso típico, cuanto más participantes hay en ese proceso de negocio, cuanto más partícipes, pues puedes crearte un backend común, en vez de que cada uno tenga el suyo centralizado y cuando surjan disputas, pues tú puedes ser auditor y diciendo, mira, en esta transacción efectivamente me firmaste estas condiciones, ¿vale? No sé si de alguna manera te ha ayudado. Sí, 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 pero claro, yo cuando has enseñado lo que hacíais vosotros, como suelo estaréis vosotros, me ha cerrado, ¿habría un solo jugador? Bueno, es un solo jugador, ¿vale? Sí, pero luego cuando me has contado lo de las transacciones puede tener su sentido, ¿no? Si luego hay al final algo económico detrás, el empleador, el empleador, pues quiere tener un... Sí, pero bueno, aunque seamos una empresa, los empleados son individuos, ¿vale? Yo tampoco me tengo que fiar del departamento de recursos humanos directamente. cuando has dicho eso, digo, ah, pues sí. Quiero decir que yo como individuo, si tengo tengo el ledger que sé que nadie me lo ha modificado y me han dicho hace tres días que tenía tres AT coins, pues sé que los voy a tener, no me va a venir un correo de una unidad de negocio y dicen, no, que tienes dos y yo, pues vale, puedo demostrar que no tengo tres efectivamente, ¿vale? O sea, aunque sea un único jugador AT sistemas, a nivel individuo nos da más confianza, ¿no? Tenerlo así montado que en una MongoDB o en un SQL Server. A nivel de legislación, a nivel bancario, ¿hay reglas o reglamentaciones o seguridad de que va a continuar, de que va a tener un buen futuro? Sí, sí, porque, por ejemplo, a nivel europeo tenemos Finlandia o Suiza que está apoyando todo esto, ¿vale? Está claro que tienes la legislación nacional y no tienes la europea, pero efectivamente el tema de la criptoeconomía, criptomonedas, yo creo que se llegará a un acuerdo, por así decirlo, incluso hay normativa para los security, los STO, las ofertas de tokens de seguridad, pues tienes una normativa que tienes que cumplir. Antes era un poquito más una feria o lanzo una oferta a ver si compran, luego desaparece el dinero y tal, en cambio ahora pues ya tienes varios organismos, el SESMA, la CNMV, que para lanzar ese tipo de proyectos tienes que firmar documentación, ¿vale? Ahí tiene, o sea, a nivel legislativo no está finalizado, ¿vale? pero cada año que avanza se está avanzando muchísimo más porque saben que no es que sea imparable, o sea, hay que llegar a un acuerdo, la administración siempre va un poquito más lenta que la tecnología, pero yo creo que se están poniendo las pilas, ¿vale? Date cuenta luego también tienen las monedas estables, las stable coins respaldadas por una moneda fía, ¿vale? Países de Sudamérica utilizan mucho el tema de la criptomoneda porque fluctúa mucho su moneda propia, más que las criptomonedas, por ejemplo, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, pues utilizan mucho todo este tema, ¿vale? O sea, está claro que el tema legislativo barra cumplimiento está ahí, pero poquito a poco yo creo que incluso abogados, notarios, yo creo que están a favor de todo esto, pero es mi punto de vista, ¿vale? Hay grandes actores como para que esto desaparezca, no sé, me resultaría difícil. Bueno, pues ya está. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.